La Consellería de Agricultura y Desarrollo Rural ha interpuesto un recurso contra la resolución del Ministerio de Agricultura que no permite el uso de la denominación de origen Cava de Requena, alegando que se discrimina a los operadores valencianos y que no ocurre lo mismo con el resto de territorios productores. En la resolución del Ministerio de Agricultura que aprobaba la modificación del pliego de condiciones a instancias del Consejo Regulador de la denominación de origen Cava, según Consellería se omite deliberadamente Citar Requena como unidad geográfica menor, pese a que la finalidad de la zonificación es la de otorgar al consumidor y al mercado una más fácil identificación del origen del Cava que consume como un elemento de valor más del mismo. En la Consellería de Agricultura hemos presentado un recurso a la decisión del Ministerio del pasado 10 de junio en la cual se opone a que algo tan evidente como el Cava que se realiza o que se hace en Requena se llama Cava Requena. Por tanto, nos parece un sinsentido porque en estos últimos 40 años hemos hecho Cava con la marca Requena y no ha creado ninguna distorsión en el mercado ni ningún conflicto, tanto con otro tipo de Cava que se hace en nuestro país como la denominación de origen nuestra Util Requena. Por tanto, con esta decisión, insisto, se reafirma el apoyo del Consejo a los elaboradores de Cava Valenciano para que el Cava, insisto, que se hace en Requena durante 40 años se siga llamando Cava Requena. Y para ello iremos a las instancias que sean necesarias por parte de la Consejería de Agricultura en este caso. El recurso incide en la idoneidad del nombre Requena, ya que goza de arraigo, notoriedad y fama, además de cumplir la normativa europea que admite el municipio como base de la identificación zonal.